Bien, a ver, vale, que estaba echándole un vistacito al chat, vamos a la siguiente, que esto va poniéndose cada vez más interesante, así que, y lanzamos la siguiente pregunta. Bueno, ahora que ya he aprendido esto de que no las leéis completamente, os la voy a leer y os explicaré por qué utilizo la terminología que estoy empleando. Veréis que digo, está fusionando consultas de pedidos, ¿vale? Y alguien dirá, ¿qué es esto de fusionar? Yo cuando entro en el Power Query, lo que veo es combinar y anexar consultas y con una traducción exacta y bien hecha es lo que veríamos en el examen, pero aunque las traducciones son muy buenas, a veces nos ponen la palabra fusionar, ¿vale? Que no os sorprenda porque en el examen os puede aparecer con ese término. Pues dice, está fusionando consultas de pedidos y detalles de pedidos en el editor de Power Query. Es decir, tengo, y de hecho creo que tengo una, bueno, luego cuando haga la demostración os lo enseño. Vale, tenemos una tabla con las cabeceras de los pedidos y una tabla con el detalle de los pedidos y la estamos fusionando. Es decir, combinando, para las personas que utilizáis el Power Query en español. Dice, debido a problemas de calidad de los datos, algunas filas de la consulta de pedidos, ¿vale? La que tiene las cabeceras, no tienen una fila coincidente en la de detalles del pedido. Debe seleccionar el tipo de unión adecuado para asegurarse de que muestran todas las filas de la columna de pedido. ¿Qué tipo de unión debería utilizar? Y yo, mientras tanto, voy a preparar un escenario para mostraros la respuesta a la vez que vais contestando. Así que finalizo la votación, os comparto los resultados para que echéis un vistacito, ¿vale? Nadie ha puesto interna, eso está muy bien, pero sí hay un poco de dudas en cuanto a si deberíamos usar la externa completa, externa izquierda y antiderecha. Y bastante claro, quien puso externa izquierda, que ya os adelanto que externa izquierda es la respuesta correcta y que ahora os mostraré por qué. Externa completa y antiderecha, no. Y en primer lugar, os voy a recordar cómo funcionan las relaciones o las combinaciones de consultas en el Power BI. Así que permitidme que busque el ficherito donde lo explico aquí. Y primero os hago una pequeña intro conceptual y luego os muestro cómo se resolvería esto en realidad. Vale, combinación de consultas, ¿vale? También debemos dominar esto para examen porque la probabilidad de una pregunta es muy elevada. Disponemos de seis tipos de combinación de consultas en Power BI. Para quienes no veis la resolución de la pantalla entera y solo estáis viendo la parte de arriba, os mostraré también la de abajo. No os preocupéis. Tenemos en primer lugar, externa izquierda. Externa izquierda, tal y como podemos observar en las tablitas de ejemplo, donde tenemos tabla 1 con tres nombres de persona, tabla 2 con tres nombres de persona, en las cuales solo se repiten Alejandro y María. Alejandro y María. No se repiten Carlos ni Carmen. Pues bien, externa izquierda es la combinación que nos va a devolver todos los resultados de la primera tabla, todos los resultados de la primera tabla y los coincidentes de la segunda. Así me trae todos los nombres de la primera y los que coincidan de la segunda, quedando como un valor nulo el no coincidente. Externa derecha es justo lo contrario. Voy a obtener todos los valores de la segunda tabla y los coincidentes de la primera, quedando los no coincidentes como un valor nulo. Externa completa, que es una de las que aparece como respuesta propuesta en esta pregunta, nos va a traer todos los valores de la primera, que en principio podría estar bien. Lo que ocurre es que como también nos va a traer todos los de la segunda, nos va a generar valores nulos en la primera. En definitiva, me lo estará trayendo todo, todito, todo. Ahora, combinación interna. Combinación interna va a traer los valores coincidentes de ambas tablas, solo aquellos que estén en las dos. Antizquierda, que esta es una de las combinaciones que no se utilizan muy frecuentemente y es fácil que no la conozcamos, nos va a traer aquellos valores que están en la primera, pero que no están en la segunda. Es decir, omitirá todos los coincidentes. Como Alejandro está en la primera y en la segunda, lo omite. Como María está en la primera y en la segunda, lo omite. Como Carlos está en la primera, pero no está en la segunda, sí que lo tiene en cuenta. Y antiderecha es justo el contrario. Va a hacer el mismo procedimiento, pero mostrando solo los registros de la segunda, que es Carmen, que no aparece en la primera. ¿Cómo vemos esto en Power BI Desktop? Pues lo vemos del siguiente modo. Vamos allá. Abro Power BI y cuando vamos al Power Query, a transformación de datos, en primer lugar tenemos que tener dos tablas que queramos combinar, que son estas dos tablas tan sencillitas que yo se estoy proyectando en pantalla, la tabla 1 y la tabla 2. Bien, ¿qué es la primera tabla y qué es la segunda? ¿Viene definido por el nombre? No, no viene definido por el nombre. Lo que va a determinar que una tabla sea la primera o la segunda es que en el momento de pulsar en el botoncito combinar consultas, o como aparecía en esa pregunta de examen, fusionar, al combinar consultas para crear una nueva, por ejemplo, yo debo indicar cuál es la primera tabla, soy yo quien lo indico y yo decido si es tabla 1 o si es tabla 2 y también decido cuál es la segunda. Si aquí puse tabla 1, aquí la segunda será tabla 2. En esta pregunta de examen están presuponiendo y dando ya por supuesto que sabemos cómo se unen tablas de cabeceras y de detalles. Si no sabemos cómo se unen esas tablas, entonces podemos encontrarnos con un problema para responder. Así que os lo voy a mostrar con un ejemplo donde hay una tabla de cabeceras y una tabla de detalles. Cierro este Power BI, este también y por aquí detrás lo tenía preparado. A ver, ¿dónde se fue? Aquí. Vale. Este archivo de Power BI, bueno, estas conexiones a Power Query que estáis viendo precisamente responden esa pregunta. Cabeceras de pedidos, posiciones de pedidos, ¿vale? Que es equivalente a lo que nos están preguntando en el examen. Y esta es la respuesta, que ahora os la mostraré. ¿Cómo simulo esta respuesta de examen? Bueno, tengo cabeceras y he puesto muy poquitos registros para que lo veamos fácil. Desde el número 1000 hasta el 1500. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la pregunta nos indicaban que tenemos todas las cabeceras de pedidos. Y en posiciones de pedidos he mantenido el 1000, el 1001, el 1003, el 1004 y el 1005. ¿Veis que no está el 1002? Estoy simulando lo que preguntan, ¿vale? En la de detalles, que aquí yo la llamo posiciones, nos faltan registros. No están todos. ¿Por qué hay valores duplicados? Se puede estar preguntando a alguien que no conozca estos modelos. Porque esta tabla es de detalles. En la tabla de cabeceras tengo el número de pedido. Un pedido. ¿Qué cliente? ¿En qué fecha? En la tabla de detalles, que es la que estamos viendo ahora y que yo muestro en azul, tengo que en el pedido 1 vendí el producto A y que en el mismo pedido 1 también vendí el producto B. En un mismo pedido hay varios productos. Por eso genera varias líneas. Bien, la solución a este tipo de modelamientos de forma general, esto creo que lo vimos en el vídeo de la clase de la semana pasada, aunque no lo recuerdo bien de memoria, consiste en unir estas dos tablas mediante técnicas de combinación. Siempre que podamos hacerlo en el origen de los datos, lo haremos en el origen de datos, en SQL o en donde sea. Pero en este caso, en el examen de certificación, nos preguntan por la solución que se aplica dentro del Power BI. Y lo que yo tengo que hacer para poder transformar estas dos tablas en una sola es combinarlas. ¿Cómo se resuelven estos escenarios? Tal y como está planteado en el examen, lo que se nos invita a hacer es unir a la tabla cabecera de pedidos, mediante una combinación de consultas, los detalles de la tabla de posiciones. ¿Lo digo bien? Si no, no tienen una fila coincidente en la consulta de detalles de pedidos. Así que tenemos que seleccionar cabecera de pedidos, pulsar en combinar consultas. Voy a hacerlo creando una nueva. Marco la columna que me permite hacer esa combinación, que en este caso es número de pedido, y en detalle de pedido, detalle, detalle, que no la veo, porque aquí se llama posiciones, selecciono la misma columna. Aprovecho para recordaros, porque esto también es pregunta de examen, que el tipo de datos debe ser igual. Si aquí es texto, aquí debe ser texto. No podemos unir texto con número. Deben tener las dos el mismo tipo de datos. Pues bien, en el momento que yo establezco esta combinación, Power Query ya me está advirtiendo que en la tabla de cabeceras yo tengo seis filas y que solo encuentra cinco coincidencias. Es algo que ya esperábamos, porque ya os he mencionado que el pedido 1002 aquí no está. Por un error en los registros de los datos, no aparece aquí el pedido 1002 y nos falta una fila. Y lo que nos dice la pregunta es, ¿de qué forma garantizo? Voy a decirlo literal como lo ponía. Dice, debe seleccionar el tipo de unión adecuado para asegurarse de que se muestran todas las filas de la consulta de pedidos, de la de cabeceras. Tengo que garantizar que se vean el 1000, el 1001 y también el 1002. Y nos proponen varias soluciones para esto. Externa completa, externa izquierda y antiderecha. Para no extenderme excesivamente, voy a mostrar la solución correcta, que es la externa izquierda. Os recomiendo a las personas que tengáis dudas con esto, que revisitéis el vídeo donde hablo de combinaciones de consultas y que hagáis la práctica. Así podréis afianzar un poco esto y prepararos mejor para cuando os aparezcan estas preguntas en el examen. Marcando externa izquierda, voy a pulsar el botoncito de aceptar y voy a expandir el detalle de los pedidos. Por ejemplo, voy a poner cualquier cosa de las que tenga por aquí. El producto. Pulso en aceptar. Y ahora estoy logrando que en mi tabla de pedidos aparezca ese detalle de los productos. Bueno, como realmente la tabla, aunque aquí la habéis visto pequeña, es una tabla con millones de filas, es normal que tarde unos instantes en poder hacer toda la actualización. Bueno, ya está. Iba a decir, tenía otra preparada para enseñarlo. Bien. Si regreso a la parte izquierda, lo que vamos a ver es que estamos consiguiendo el resultado esperado. Las voy a ordenar en formato ascendente para que lo podamos ver con total claridad y veremos que está el 1000, el 1001, el 1002, así no lo hemos perdido, el 1003, el 1004 y el 1005. Incorporando, excepto en la 1002, porque no he encontrado coincidencia, en todas habrá el identificador del producto, menos en esta que no tenía coincidencia y nos devuelve el valor nulo. Importante entender muy bien cómo funcionan las combinaciones, porque también son preguntas de examen. Yo recuerdo que en esta nueva edición del examen, toda la parte de transformaciones con Power Query cobra mucha más importancia que en ediciones anteriores del PL300. Así que vale la pena que reviséis estos conceptos si tenéis lagunas. Bueno, todas las personas que he respondido externa izquierda, pues esa es la respuesta correcta. Gracias. 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 Gracias.